Se ha roto, se ha quedado esto y estaba en una jugada que tiene que quedarlas rascadas, pum, ahí están, rascadas. Digo, hombre, para una vez que sale un premio se cortó la luz. Bueno, hemos echado 20 gritos a ver qué da de si esto. Falta para llegar, pero bueno, casi prefiero que esté ahí, que no esté arriba. Como a veces cuando está arriba, macho, te engancha y te arranca las tripas. Y aquí tenemos una luz que está perenne, que me suele ocurrir en todos los bares por el reflejo de arriba. ¿Qué? 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 Llegaron con la 2008. ¿No? No, no, no. Esto está dando poco y nada, esto acaba de pagar algo, u, está para pagar algo, una y dos. No me falta que suba Y te haga un puñado de monedas más 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 Voy a hacer una jugada que a veces funcione Una más Y te haga un puñado de monedas más Y ahora volvemos aquí Está a 40 y lo bajamos también Y ahora debería entrar enseguida Me parece a mí que no van a ganar No está esto con cinta de querer dar algo El mayor está Yo voy a la marideña de pecar Me pido Dime Y ahora va a ir a las dos Y ahora va a ir a las dos Y ahora va a ir a las dos Y ahora va a ir a la marideña Pero ahora 60 Si la sopla Si la sopla lo cual de yo me lo... Lo hace breve Para vos Estabes bien, está bien Pero yo, tranquilo Ahí va a poder por la otra Ahí va a poder Pero te disparan pato Le dan a los del pato Las balas lo van a recuperar Si tienes todo así Puedes demostrar que esta Entonces vuelve a la misericordia Ah, claro que le ponen el boletín. A la última hora, me la ponen. Si tú vas a pasar a la mañana tu vehiculo, y viene a cuenta que a pedirte la prueba de la sol, estando dentro, sin mover el vehiculo y nada. Si, no, es que la has hecho para que el motor río. ¿A qué quieres? Pues, cogeslo de mucha. Así te es claro. Bueno, vamos a hacer. Se ha comido los ruines de pavo. Y luego, hace que lo que hicieron un botón para caer el coche, pues todavía con sus cojones él quería llevárselo por la grúa. Digo, perdona, pero el coche está bien aparcado. Digo, ¿por qué te lo va a llevar por la grúa? Digo, si no viene nadie a recogerlo, me lo tengo que llevar. Digo, si está bien aparcado, puede estar todo el domingo entero y yo recogerlo el lunes por la mañana. Si lo llevas ahí, si lo llevas ahí, me pago en la zona azul, está dando algo, y los fines de semana, no hay nada que tranquilo. No llegamos, 50, 20. Estamos jugando 60, ¿vale? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 80, venga. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, qué pena! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, euro! Ahí está, euro. No le vamos a cambiar. pero claro hay tres euros no me gustan pero en euros más arriba me parece que me ha hecho la pirula Fíjate, a euros A ver lo que ha dado A dar lo que iba a dar a 9 euros Asquerosa Ahora voy a hacer una jugada Que suelo hacer siempre Que es jugar la 20, un par de jugadas Porque a veces suele repetir Incluso suele repetir y pagar más que en la 3, los 2 3 Y casi, mira, es 2 minitas 4 5 6 7 8 9 10 En un juego nos vamos de aquí Nos vamos a Jokers de Oro A 8 centímetros A 12 A 20, venga 73, por favor 73 83 Salen todos menos 0,24 euros Y una tonita de Tabasco A veces casi los trofeos De los demás Fíjate si son malas las combinaciones Que te las da gratis Madre mía 80 80 40 40 40 40 deme 70 44 41 41 42 Vamos a pagar una de dos euros A dos euros una vez, que pasa Ya, no ha pagado cuanto Hostia, dos cincuenta Venga, bonita, vamos Hostia, dos cincuenta Pero está el cincuenta y tres Con cincuenta, venga, va Cincuenta, cincuenta Venga, va Miren ese Joker, guapo, bien Sí, señor A ver qué me indica, yo creo que lo mejor será Uno de estos dos Pero cuál sería mejor, el de arriba o el de abajo Como no me da la opción Me está pidiendo Venga, aquí Hostia, dos cincuenta y cinco Claro, que pide veinticuatro euros Mira que ha pedido por aquí A cobrar Mírate que da Tres cincuenta Y dos cincuenta Pero pedía veinticuatro euros Yo tengo ochenta y cuatro He echado Espérate Espérate He echado Setenta Y tenemos ochenta y cuatro O sea, que me voy a jugar Los veinte céntimos Esto que está aquí Y me voy Mira, treinta Pues entonces una más A banco Centro y cuatro Cobrar Dame el billete de cincuenta Y el billete de veinte Por favor No, pues no me va a dar niña Vamos a ver Muchos buscares eso ya Veinte de ella, ¿lo veis? Y cincuenta de ella Ni siquiera son los míos Adiós, 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 adiós Hasta luego, Lucas Adiós, adiós Adiós gordo, mía 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 m Gracias.